Ayer saliendo de mi casa, me encontré con una señora delgada, un tanto pálida, tirada en el piso. No me acerqué por temor a que la señora se levantara y me dijera Quiero invitarte a una reunión para hablarte de mi multinivel. La policía llegó y me regañaron por hacerlos perder el tiempo. Pues lo que parecía una señora delgada y pálida, tirada en el piso, era en realidad un maniquí que había embotado. Ah, Juan Diego me estaba asustando, Juan Diego. No, yo dije un muerto. Seguí mi camino ignorándola totalmente, sí. Y corriendo de manera descomunal, porque mi mamá me enseñó que de la gente falsa hay que alejarse. Giovannotti en Tropicana. Caminé, caminé, caminé y seguí caminando sin descanso. Seguí caminando sin descanso, sí. Por dos razones. La primera. Buscando noticias. Ajá, y la segunda. Porque se me había olvidado dónde había dejado parqueado el carro. No. En este trayecto hacia el carro, se me acercó un joven con tapabocas, con una mano escondida en el bolsillo y con voz sospechosa. Me dijo, Juan Diego, ¿qué hora es? Ajá. Yo le dije, es hora de abrirme porque usted me va a atracar. Ajá. Ajá. Así que llegué al noticiero. Ajá. Me tomaron la temperatura. Sí. Y los vigilantes. ¿Cuánto marcó? Atención, atención. Los vigilantes no me quisieron dejar entrar. Ay, ¿y eso por qué? Porque se me había olvidado el carné. Dios. Para poder ingresar al canal, Ronald. Sí. Para poder ingresar al canal. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Gente tropicana. Para poder ingresar al canal, me tocó mover influenzas. ¿Influencias? No, influenzas, porque el jefe al que llamé tenía gripa. Ah. Ingresé al noticiero, llegando un poco tarde, mi superior me regañó, me pegó una vaciada que no le faltó sino estornudarme. Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad. Ay, mira cómo es Shakira. Mezclando el cielo con el mar. Y a los oyentes que nos han mandado nota de voz, que por favor en este instante revisen su correo electrónico, háganlo ya. Porque si mandaron un audio cantando una de Diomedes, prepárense, porque no les demora en llegar el cobro de Saico. ¡Ja, ja, ja! Hace información más adelante aquí en el tablero, Juan Diego, de Tropicana. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. No, pero no ha terminado, falta la mitad del informe. ¡No, Juan Diego! ¡No, no, no! Giovannotti en Tropicana. ¡Ah, bien! Por esa canción son 20 mil para Saico. ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!